Hola muy buenas a todos soy Vertes y os doy la bienvenida una vez más al canal de nuestro blog auricular.org. En esta ocasión como podéis ver tengo para todos vosotros un Defragance Ciccer, más conocido popularmente por todos como TFZ. Muchos nos habéis solicitado que revisáramos un auricular de esta compañía y bueno no se me ha ocurrido mejor que empezar, espero que esto sea una larga serie de pruebas con esta marca y podemos probar más modelos pero no se me ocurría un mejor modo de empezar que pues con un pelotazo que os traigo. ¿Pelotazo por qué? Porque estamos hablando del IEN que le dio fama y repercusión mundial a esta marca que no es otro que el TFZ King que es el modelo que hoy aquí os presento pero no es el King original. El King original tuvo muchas revisiones muy positivas donde se alababa pues su sonido su construcción etcétera y siempre caía en la crítica donde lo tildaban de un IEN con unos agudos muy altos, muy duros, ásperos y sibilantes. Quizás la parte pues pues como os digo más negativa del TFZ King original. Y en esta ocasión el que os presentamos y tenemos aquí es el TFZ Exclusive King Update. Como su nombre dice es una actualización del original y precisamente viene pues a limar, a pulir ese punto negativo que tenía este IEN en las revisiones generales. Nos llega directamente de PENON Audio. Os digo que es un pelotazo pues pues por su sonido porque es un sonido de bastante gama alta más del que corresponde por su precio porque el precio que tiene ahora lo podemos encontrar en PENON Audio como os digo por 60 dólares. Al cambio son 52 euros. Ya venía rebajado de un precio original de 109 dólares y si tomamos el IEN original y echamos un vistazo un poco más atrás pues vemos que fue un auricular que se estuvo vendiendo por 150 dólares. Entonces pues la verdad que el precio es muy bajo y el sonido como os digo pues la verdad que corresponde a esa franja de precio en torno a los 150 dólares. Se unían. El sonido recuerda mucho a los ibaso, tanto al i-T01, i-T03, en algunas cosas mejores, en otras cosas peores. Son cosas que veremos en la revisión escrita que estoy preparando y publicaré en unos días. Esto no deja de ser más que un vídeo unboxing. Os cuento así un poco generalizando por si alguno os queréis ir animando a adquirir este auricular. No tengáis prisa si queréis esperaros a mi revisión donde os daréis muchos más detalles sobre el auricular. El precio de 69 dólares 52 euros es permanente. No es una oferta puntual. Parece que lleva así meses. Lo cual les doy de agradecer porque os digo que es un chollazo y espero que muchos lo adquiráis porque sinceramente me lo desagradece. Solo tener en cuenta una cosa y ya iremos al unboxing. Su perfil es bajista y bastante dinámico. Aunque la verdad que es bastante polivalente y todoterreno con muchos estilos musicales. Adecuándose a esa zona baja que veremos enfatizada en estilos más modernos. Se adecua pues a escuchas también más tranquilas. Pero vamos, tiene una fuerte presencia en la zona baja. Y bueno, pues vamos a proceder al unboxing. Como podéis ver la presentación. Es una caja de cartón bastante larga a lo que solemos ver en otros productos Shiffy, tipo de caseta, etcétera. Vemos aquí el nombre de Fragrance Ziffer, TFZ, el King. Aquí vemos dos cápsulas. En esta ocasión yo las he pedido en el único color que las tienen disponibles en estos momentos, en penón, que es en gris, plateado. También existe en azul, pero vamos, en este momento no hay stock. No sé si repondrán la verdad. Pues aquí volvemos a ver su nombre, escrito en letras azules brillantes. Muy elegante todo, la verdad. Y aquí tenemos las especificaciones. Que salen muy pequeñitas, la verdad. Pero bueno, aquí con el móvil lo podemos ver bien, desde la grabación. Tiene un driver de 12 milímetros, que es de grafeno, con un circuito doble magnético. Su impedancia es de 11 ohmios. La respuesta de frecuencia va de los 5 a los 40 hercios. Y bueno, tiene un cable con jack 3,5 y con conectores de 2 pin de 0,78 milímetros. Podemos ver que está construido en China. Esta marca se ha hecho muy popular, sobre todo en Japón, aunque tiene su reconocimiento internacional, pero en Japón ha sido auténtica fiebre por esta marca. Incluso han recibido dos premios allí. A la innovación, por sus IEMs. Y bueno, vamos a proceder con el unboxing. Estaréis todos deseando ver que contiene el paquete, aparte de los IEMs, que ya los estamos viendo. Bueno, pues por supuesto, aquí tenemos a los protagonistas, que es lo primero que vamos a ver. La verdad que la construcción es exquisita. Basta tenerlos en mano para darse cuenta que rezuman calidad por todos los lados. Está hecho en una especie, digo yo que acrílico, de mucha resistencia. Se ve muy sólido el material. Y con un frontal, en metálico, donde podemos ver, a ver si enfocamos bien. Casi difícil. Aquí lo tenemos. Tfz, Defragance, Cipher, King. Un agujerito de puerto de graves. Por este lado no sé si tiene otro. No, no lo veo. Sí, acá. Aquí tiene otro agujerito para puerto de graves. Bueno, la boquilla es un poquito larga. La verdad que es un IEM que se adapta muy bien al oído. Tened en cuenta que la inserción va a ser profunda. Si estáis habituados, os va a resultar muy cómodo. Los que no estáis habituados a la inserción profunda, pues bueno, requeriréis un periodo de, digamos, de rodaje, en que vuestro oído, pues, se adapte y os deje de molestar. Esto, poquito a poco, cada día, bueno, vais probando vuestro límite. Cuando vayáis que os molestáis, lo quitáis. Y bueno, con el tiempo se os va a hacer, al final, muy cómodo. Al ser de inserción profunda, pues el aislamiento también es muy bueno, la verdad. Aquí vemos su rejilla también. La verdad que son muy bonitos. Y como os digo, en mano, se sienta, se siente, pues, pues, qué calidad aquí. Me hacen muchísimo mejor construidos que los Outbox P4, que fue el pelotazo que tuvimos el año pasado. Un auricular de 200 dólares que veo significativamente su precio muy, muy, muy rebajado. El perfil también es distinto, claro. Aquí tenemos un driver también dinámico. El otro era basado en 4 Balance Armature. Son presentaciones muy diferentes en cuanto a sonido. Y la verdad que hacen una buena pareja, con la que cubriríamos, pues, prácticamente un amplio aspecto de estilos musicales. Y no nos haría falta mucho más. Bueno, vamos a seguir viendo qué nos ofrece la caja, qué más contenido presenta. Que suele ser el habitual, pues, cable, puntal de silicona y veremos qué más nos aporta. Vale, pues aquí podemos ver, aquí tenemos el cable. Original de Tfz, con un velcro, que no ha servido para recogerlo. A ver, aquí tenemos un poco de lío. Un poco enredado esto. A ver, vamos a desplegarlo y comentamos un poquito. Vale, pues aquí tenemos el velcro, una etiqueta. Bueno, me imagino que será como un sello de autenticidad. Conector jack, que viene con un protector, ahí lo tenemos, protector plástico. El cable, la verdad que presenta muy buena maleabilidad, es muy manejable. Aunque quizás aquí en esta parte final, ya en donde comienza la Y y se dividen, A ver, esta parte parece un poquito más, demasiado fino, lo veo. Y bueno, será cuestión de probarlo, todavía no lo he probado, la verdad. El cable. Y bueno, presenta muy buena calidad, la verdad. Tampoco se puede pedir más por el precio que estamos recibiendo. Quizás si estuviéramos pagando unos 150 dólares, pues a lo mejor sí que podríamos exigir algo más. Pero la verdad que está bien. Y si no, pues como siempre podemos recurrir a la gran marca Jinjo, que tiene los cables muy baratitos. Que es con el que he estado probando un poco este King. Y en el caso de los mismos que nos sirven para el IMR, bueno, pues le van perfecto a los King Updates estos. Vamos a seguir escurriñando, a ver qué más tiene. Este cartoncito. Vale, me parece que era la tapa de esta, que se ha debido desprender. A ver, esta cajita que trae. A ver, no, es que está cerradito esto aquí. A ver si no lo rompemos, ya está. Y bueno, aquí tenemos, pues tenemos las puntas de silicona. Que como vemos, tres pares, unos de más bajo perfil, otros de perfil más estrecho y alto. En total llevamos un total de siete pares de puntas de silicona, porque dos de ellas vienen incluidas ya en las cápsulas. La verdad que se agradece un montón. Os tengo que decir que a mí me han ido perfectas, las mismas que monta. Según abrimos el paquete, como hemos visto, que son estas. A mí me han ido perfectas, me sellan muy bien y me resultan muy cómodas y dan un sonido perfecto. Y investigaré quizás en otro momento, o si se le puede sacar más jugo con otro tipo de almohadillas. Pero la verdad que con estas me siento muy cómodo y muy bien. Entonces, pues bueno, tendremos un amplio surtido en donde elegir. Y, ¿qué más trae esta caja? Pues trae una bolsita, también, con el logo de TFZ. No es de tela, parece como de semipiel, para que os hagáis una idea. Y una pinza para fijar el cable a nuestra camisa y que no se mueva. Voy a dejar esto fuera. Y para finalizar, bueno, pues, un pequeño manual de usuario. Y la garantía. Le estoy bien, toda la documentación, por lo que veo, está en chino. A ver. Vale, aquí tenemos otra parte en inglés. No hay problema. Pues, todo esto lo que nos ofrece, el paquete de TFZ. Como os digo, en breve subiré mi revisión. Colgaremos el enlace en la descripción y también trataré de avisar a través de un mensaje por el canal. Y poco más os puedo contar, que esperéis ya la revisión. Que son unos auriculares que me tienen loquito. Suenan muy, 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 muy bien. Y me tiene sorprendidísimo, pues, este precio al que se puede conseguir. Porque realmente es que estos auriculares cuestan lo que valían. Esos 150 dólares están justificados, pero es que estos son regalos, señores. Entonces ya, bueno, pues, os emplazo a mi revisión, os avisaré como os he dicho. Espero que os guste y, bueno, a los que os lancéis y os animéis, me gustaría que dejarais vuestras impresiones. Ya son algunos amigos que les he ido contando acerca de ellos. Algunos ya lo han recibido y, bueno, me ha dado las gracias y está encantadísimo con él. Yo me alegro que a él le guste y espero que a vosotros también. Hasta aquí hemos llegado, lo dejamos en este punto. Así que un saludo cordial a todos y hasta pronto.